Espectroscopio. Ofiuco no existe. No os preocupéis que no van a cambiar los signos del Zodíaco, porque no existen. Son más falsos que los retrovisores de un avión. ¡Ay! Piénsalo. Si tú eres Piscis y tu novia Acuario, te sientes como pez en el agua. Y si tú eres Tauro y tu novia Capricornio, o sois una relación abierta o tenéis más cuernos que una pareja de la isla de las tentaciones.